Un hecho de presunto abuso sexual se registró en una institución educativa de la ciudad de Concepción. La denuncia fue formulada por los padres de una menor de 8 años que resultó como víctima. El presunto actor es un docente de la institución que ya fue apartado de su cargo. Los padres de la menor manifestaron a los agentes de la comisaría del barrio Villarmando que a las 13 y 38 horas del jueves recibieron una llamada telefónica desde la institución educativa donde su hija menor asiste como alumna regular. Los directivos de la escuela llamaron a los padres de urgencia para una reunión en la institución donde fueron recibidos por el director de esa casa de estudios, informándole que su hija menor durante el desarrollo de una clase contra el abuso sexual en niños denominado semáforo de toques, le refirió la niña a una docente que fue manoseada en sus partes íntimas por un profesor de educación física en reiteradas oportunidades durante el corriente año lectivo. La directora departamental de educación, la licenciada Silvia Torales, informó que el citado docente ya fue separado del cargo, como exige el protocolo escolar del Ministerio de Educación y Ciencias. Desde la institución donde se registró el presunto abuso están realizando las averiguaciones correspondientes para identificar si es que existen otras víctimas del docente. Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad. Ya se tuvo conocimiento, ya se aplicó el protocolo, porque hay un protocolo que se aplica, entonces ya directamente se aplica. ¿Cuál es la denuncia de otro? En realidad esto es algo extraoficial, porque estamos recabando las informaciones, por sobre todo de la institución educativa, del mismo colega, del alumno afectado, de los alumnos afectados, y estamos en ese proceso. ¿La denuncia que se pasó a la Fiscalía? Y eso ya lo haremos hoy. ¿El docente se acusa a un docente? ¿Este docente fue apartado del cargo? ¿Perdón? ¿El docente porque se acusa a un docente fue apartado del cargo? Sí, eso es lo primero que nos indica justamente el protocolo. De eso partimos, y luego seguimos con todos los procedimientos, pero ese es el primer paso que damos, porque eso es lo que dice el protocolo. ¿De acuerdo a los datos que se tiene, directora, de que habría sido la víctima y posteriormente aumentaría a cinco? Puntualmente no podemos confirmar aún, pero sí el protocolo dice que si sucede aquello, entonces lo primero que se hace es apartar, y en eso estamos. Eso ya lo hicimos, y luego seguimos con los otros trabajos. ¿La atención psicológica para el niño y para la familia se ha dado? Eso también, eso ya estamos trabajando, hay un equipo técnico que ya está trabajando en ello, y como le digo, el primer paso que hacemos es justamente separar al docente. Directora, no sé si manejar la franja etaria de las víctimas. Sí, se habla de una cantidad, pero yo prefiero tener el documento así, tal cual, entonces así hablamos con propiedad, pero más de uno. ¿La edad de los chicos que fueron víctimas? Y bueno, estamos hablando de una escuela. De una escuela. De una escuela. De una escuela.